Y de los que están en contra, rescatamos que corren el eje del debate, en realidad. Nosotros decimos que el único debate que existe es legal o clandestino, ¿no? El ponernos a debatir vida nos parece que es un retroceso, en tanto y en cuanto la mujer que decide hacerlo, que decide interrumpir un embarazo, no da marcha atrás en esa decisión. Entonces, independientemente de lo que piensan religiosos, independientemente de lo que piensa la sociedad en general, o quienes hoy tienen la decisión política de votar a favor o en contra, las mujeres van a seguir interviniendo sus embarazos cuando así lo decidan. Entonces, en ese marco y asumiendo esto como una realidad, es necesario que los legisladores se hagan eco de esta situación y que se hagan cargo de que esto es una realidad. Ninguna mujer va contenta de intervenir un embarazo, ¿no? Que quede claro, muchas situaciones y decisiones de vida las llevan a esa decisión y en ese marco tiene que haber un Estado que garantice las condiciones de salubridad para que esta mujer no se muera en el intento, ¿no? Mirá, creo que el Congreso va a tener un final abierto, digamos, ¿no? Que hasta último momento, con la votación, hasta que no veamos el tablero, no vamos a poder ver cuál va a ser la posición ganadora. Pero más allá de eso, todos los avances en el debate, el instalar el tema a nivel social, el poder cumplir, digamos, sobre todo, con que las personas jóvenes se involucren en el debate de este tema ya es un paso muy importante. Creemos que si no progresa en esta instancia de diputados, volveremos a presentar el proyecto, volveremos a movilizar a la sociedad y sobre todo involucrar a los políticos y decisores que tienen que garantizar un derecho en salud pública. Justamente porque es una despenalización, el aborto está dentro del Código Penal. En el artículo 86, ese artículo 86 habían sido ampliados los alcances con el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se había recomendado a todas las provincias dictar protocolos para los casos de abortos no punibles. Creo que la discusión, y por todo lo que hemos estado escuchando en el debate de la Cámara de Diputados, que la verdad que es un debate de lujo, dado los argumentos que hay de las dos posiciones que se están discutiendo, es si es legal o no, si es clandestino o no. Lo que están en juego son la vida de mujeres que mueren por causas de abortos sépticos. Ninguna mujer quiere pasar por un aborto, ninguna mujer quiere ir, pero si tiene que ir, queremos que tenga las garantías en un servicio público y que no mueran por abortos sépticos. Porque la que tiene dinero puede pagar un aborto en una clínica privada y su salud no coge riesgo. Pero las mujeres pobres, las que no tienen recursos, ellas sí tienen que ir a métodos clandestinos que muchas veces les cuesta la vida. Muchas veces son mujeres que no pueden criar más hijos.